Para Costa Rica, es ese, Costa Rica, Costa Rica. Van para México, acá está el nombre de ella, y es este aquí, dice el país, dice Morelia Michal. ¿Se llama Alicia Medrano Santa? Sí, para México. Este de, ¿manda? ¿El de acá arriba? Sí, el de arriba. Este es de Moroto, este es de Moroto, de Costa Rica, niños, pongan atención. Este es de Moroto, Moroto, Moroto. Y ese es de Alicia, de México, ese es de Alicia para México. Ok, ya terminamos, sí, ya vamos, ya terminamos dos de las, este es el de El Salvador, ¿verdad? Sí, sí. Ok, de El Salvador, de Nicaragua, ¿y de qué? ¿de dónde? De Costa Rica, Venezuela, ay me faltó alguien más, Venezuela, encima. No, sin estar acá, voy a regresar otra vez. ¿Estás acá, vale? Sí. Ok, gracias, hasta otro día, gracias. Ok, ahora vamos a dar, ahora tenemos que ir a trabajar, a dar los números, a dar los números, para que puedan cobrar para que las personas puedan cobrar y vamos a dar los numeritos ya terminé esto no se me grabó todo pero ya mandé para Costa Rica mandé para Nicaragua mandé para Venezuela mandé para El Salvador y pues aquí nos vamos a quedar no sé a dónde ir no, hasta aquí nomás porque ya no puedo seguir haciendo más y es que aquí vamos miren como les digo aquí voy en la calle voy a agarrar un clasificado a ver si se lo regalan acá miren aquí regalan, miren, pero aquí basura hay pero lo vamos a llevar no sé, yo creo que voy a comprar algo allá para comer porque verán también justo, justo que coma algo ajá, porque para comer algo, ¿verdad? sí, porque si no imagínense si me como algo, si me cruzo para allá después para allá ¿qué dicen? que voy a comprar un chiquepo no, pero miren allá no yo creo que sí, va no me voy a cruzar aquí después allá sí, porque allá voy allá para allá de aquel lado mejor me voy acá y después cruzo allá no, pero mejor me voy acá de una sola vez y no sé a dónde pensar porque voy a ir a la tienda voy a ir para allá ajá voy a ir, miren miren, voy a ir a comprar antes hay algo para comer yo pues me merezco ¿no? merezco comer algo, ¿verdad? pues sí, pero hasta aquí voy a llegar no voy a voy a guardar el teléfono porque ya ven que que aquí en la calle pues es muy peligroso peligroso muy peligroso, ¿verdad? ya ve, el otro día pues me escapé de una y pues no puedo andarme arriesgando ¿verdad? es que por aquí ahorita no sé qué voy a ir a comprar ahí pero no sé si comer una voy a comprar una sopita y unas dos pupusitas porque ya tengo días de que no como pupusita entonces me voy a tomar una sopita ahora voy a ir ahí aquí pues aquí está el check-in de bar donde uno puede este comprar también ahí se me antojaba un un chicken bowl así le llaman un una este chicken bowl pero ahí está lleno y no sé si llevar de aquí es que aquí le dan arrocito también allá también allá le dan arrocito allá le dan arroz también y es que pues aquí vamos ¿ok? es que mis corazones gracias por acompañármelo acompañarme hasta aquí en esta gira de donaciones ya ya ahora ya me voy a sentir a gusto porque ya salí de eso vea este pues me costó para salir pero aquí están voy a ir a comprar ahí unos licencio porque ya no tengo y me gusta es que mi gente hasta aquí los dejo y los vamos y los retiramos es que ya ya fui a dejar los envíos ya oh está cerrado aquí ya fui a dejar los envíos este nomás voy a estarles avisando este dando los números espero espero que sea de de provechito no es mucho pero ya se fueron los envíos para Venezuela Costa Rica Venezuela Costa Rica y este Venezuela Costa Rica para El Salvador y para Nicaragua es que espérenme para yo poder darles el número y así para que lo puedan ir a reclamar esto va de va por Money Grand ok pues ya ciertas personas aquí pasemos pasemos la calle vamos a ir allí allí vamos a ir a ver que hay allí ahora voy a ver que que sopita tienen ahí aquí de este lado por este lado un pajarito un pajarito un pajarito un pajarito pobrecito se cayó quizás se movió y así aquí voy por otra calle sí también pero como les digo ya voy a guardar el teléfono porque no se puede andar aquí con el teléfono porque se lo arrebatan sí es que no ahí está la farmacia pero no voy a comprar nada en la farmacia voy aquí en este shopping center y aquí vamos a pues tratando de hacer un videíto acá miren pues la salidita que valga la pena como le digo que valga la pena porque mira ahí está el quintaco hasta allá se ven es que yo creo aquí lo voy a dejar ya para que me lo puedan para porque voy a entrar allí y miren aquí voy a entrar allí y lo dejo con esta vistita acá allá hay muchas tienditas y es que lo dejo con esta vista aquí vamos a entrar allí porque voy a comprar un poquito de a ver si hay de comiditas para llevar no para ahorita pero tal vez para mañana algo de comer que si está se me antojaron y hoy voy a comprar unas poquitas para llevar ok es que aquí les dejo mis corazones y que tengan un buen día bendecido y agradecido feliz día de las mamás yo sé que es poco lo que les estoy dando pero para lo mucho que ustedes me dan y entonces pues es poco pero ahorita estamos haciendo más trabajito para apuntar un poquito más y poder dar más verdad es que hasta la vista